Mis queridos Ouyitis Dan También me va a abandonar No, ¿qué te vas? Pero tú me vas a abandonar, te dije que me esperes Te vas a ir, me vas a dejar aquí solo Siempre estás solo O sea, sí, pero tú quieres estar contigo y te vas Tú me dijiste que te ibas a mañana Sí, pero tú me dijiste que te quedas Bueno, ¿me quedo y te quedas? No, pero tienes que ir a yo a competir Yo me iba a competir, vamos a verlo competir No puedo, pero si quisiera Está muy viejo Dijiste que te vas a ir a visitar a tu otro mejor amigo Hoy como es en equipo Nos levantamos a las 5 de la mañana Porque es la hora en la que vienen mis hermanas Y estuvo muy buena la clase Ando súper mala de la garganta Pero no hay pretextos Aquí se sude y se saca todo No te lo peces No te lo peces No te lo peces No te lo peces Voy llegando a hacer 3 horas de bici Me salió de las 8 y algo más o menos Y mi hermanita En pijama En pijama No hay nada mejor que empezar el día con un buen café Andati se ha convertido en mi café favorito para cada mañana Ya que es un café cultivado en las mejores regiones En el que buscan la mejor calidad para que te acompañe en cada momento de tu día Mi recomendación es que si buscas un americano intenso Tienes que probar su café Mezclas mexicanas Pruébalo y me dices que tal